El Ministerio de Bienes Nacionales impulsó una campaña para entregar la buena noticia a más de 3.700 familias del país. Se trata del anhelado sueño de ser propietario del lugar donde habitan, proceso que culminó con éxito y por lo tanto se otorga la tranquilidad para quienes esperaban el término de sus trámites. Que sus trámites en bienes nacionales habían concluido que finalmente eran propietarios, tenían la certeza jurídica que donde vivían nadie se los podía quitar, finalmente eran dueños de los suyos. A nivel regional, este número llegó a 598 títulos de dominio que faltaban por entregar, la cifra más alta a nivel nacional. Es por eso que nos pusimos contacto telefónico con 176 familias de Chiloé, con 164 familias de Osorno, con 255 familias de Yanquihue y con 3 familias de Palena para entregarles esta buena noticia. Para señalarles que una vez que pase esta pandemia, les entregaremos materialmente sus títulos de dominio y felicitarlos porque eran finalmente propietarios. El Cereme de Bienes Nacionales señaló que ahora corresponde seguir trabajando a través del programa Chile Propietario para terminar con el rezago histórico existente en la región. Hizo un llamado además a las familias para quedarse en casa y cuidarse entre todos para así evitar contagios y enfrentar unidos la emergencia sanitaria por el COVID-19. Muy bien.